Nadie debe de saber Debe de seguir oculto que por las noches Con la luna por testigo tú y yo nos vemos Hemos de tener cuidado con esa gente Que a veces no duermen para saberlo todo Y con los problemas que ahora nos separan Un escándalo darían sobre nosotros Que tú, que yo, solo tú, solo yo, guardamos la verdad de nuestra intimidad Que tú y yo, solo tú, solo yo, tengamos que escondernos, que pena me da Que tú, que yo, solo tú, solo yo, guardamos la verdad de nuestra intimidad Que tú y yo, solo tú, solo yo, tengamos que escondernos, que pena me da Nadie debe de saberlo, nadie debe de saberlo El romance que vivimos debe de ser un secreto Nadie debe de saberlo, nadie debe de saberlo Porque entonces cambiaría nuestra dicha en un momento Con tus besos has cambiado, mis penas por alegría Con tus besos has cambiado, mis penas por alegría Si de mi lado te alejaras, a cambio de que regresaras Mi vida entera la daría Ven, gitana mía, ven, gitana mía, ven, no llores más por mí Ven, gitana mía, ven, gitana mía, ven, mi amor, es para ti Ven, gitana mía, ven, gitana mía, ven, que yo te haré feliz Ven, gitana mía, ven, gitana mía, ven, no llores más por mí Ven gitana mía, ven gitana mía, ven mi amor es para ti Ven gitana mía, ven gitana mía, ven que yo te haré feliz Sueño contigo, 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 contigo cada noche Sueño contigo, 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 mis sueños son de amores Porque tú eres mi sueño y mi anhelo, te amo como a nadie Del corazón y de mi pensamiento no puedo alejarte Cuando despierto y no estás tú conmigo, mi corazón siento desvanecerse Y por no verlo llorar le suplico, que se espere, que se espere Que quiero vivir contigo, a tu lado para siempre A tu lado para siempre A tu lado para siempre A tu lado para siempre